suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo no está llevando la situación del cobi 19 situación tan difícil como es tu día a día tu preparativo para mantenerte en forma mira es algo en la que este palabra del señor por mi base en mi base en lo que creemos y en lo que estamos completamente a diario el cob y tres es un alma forjada la que no va a prosperar y no va a entrar nunca nuestra familia alrededor si nos protegemos nuestra mascarilla nuestro alcohol en las manos cada vez que llegamos a la casa pero realmente no es algo que que nos que nos pare nos que nos detenga verdad porque sabemos que tenemos un propósito y que lo vamos a cumplir y realmente no hemos parado de trabajar para cumplirlo y que todo se aclare y tengo devuelto otra vez a la normalidad ok ok a qué edad firmó fernando cruz y con cuál organización pues yo firmé a los 17 años con la organización de los reales de kansas city en el 2007 este fue mi primer año verdad en lo que es la rookie league en Arizona y me desarrollé verdad completamente en esa organización desde joven y una persona verdad ya más madura realmente aprendí mis valores de cómo jugar el béisbol y cómo ver el juego y ser un buen compañero con esa organización ok cómo es la experiencia jugar en liga menor como el proceso como es el día a día bueno el jugar en liga menor es algo que realmente bastante sacrificado es un reto verdad que todo joven quiere enfrentar pero realmente no saben a lo que se van a enfrentar y la mayoría de nosotros como jóvenes no estamos preparados en ese momento que decidimos reestimar ese contrato y nos vemos con muchas adversidades pero realmente el que sale de esas adversidades más rápido es el que el que gana la batalla y pues gracias al señor llevo este 14 años en esta en esta travesía que el señor ha puesto en mis manos para usarla como plataforma de cómo impactar vidas alrededor de nosotros y pues la gloria del señor la verdad que hemos hemos hecho muchísimas cosas buenas no hay jugado en grandes ligas todavía pero realmente estoy haciendo cosas el señor está haciendo cosas conmigo que que para mí son mi grandes ligas ok cuáles son unas de tus metas si voy a grandes ligas mis metas sigue mi meta sigue siendo Warren Greene el mejor vivo del mundo creo que si te digo que no estoy mintiendo pero realmente mi mayor meta mi mayor verdad mi propósito es seguir impactando las vidas y hacer cumplir el propósito del señor aquí en la tierra ese es mi momento ok ok cuál ha sido tu momento más emocionante que ha tenido en el baseball series del caribe muchísimos buenos momentos de las series del caribe realmente en venezuela con un botón de juego en venezuela el esfuerzo fue un momento gratificante jugar en el lidón la semana el año pasado con el lice y mi equipo de la infancia mi mamá es dominicana creo que vamos a entrar en eso más adelante la entrevista bueno el lidón con el 6 mi equipo de la infancia es un informe azul puesto realmente fuego indescriptible sinceramente fue algo brutal las dos finales con santurce cerrar el juego del campeonato dos años consecutivos para mí ha sido increíble pero los dos momentos más impresionantes de mi vida en el gol fueron las dos medallas de oro centroamericano y panamericano me tocó a mí lanzar los dos para hacer el último para ganar las dos medallas de oro eso ha sido los momentos más grandes de esas dos medallas de oro para mi país de verdad que fueron dos momentos grandísimos en mi carrera ok ok y tu momento más difícil que ha pasado cuál ha sido mi momento más difícil fue cuando que la gente libre en el 2011 en casa city me vi con muchísimas responsabilidades en mis hombros y pues en ese momento no tenía la base que tengo ahora en el señor y pues no sabía qué hacer muchísimo pánico muchísimas cosas malísimas entraron a mi mente pero realmente pues seguimos batallando y la gloria del señor nos sacó de ahí y hoy día pues estamos en ese camino hablemos de la liga de béisbol profesional de puerto rico roberto clemente donde fue el jugador más valioso de la temporada pasada háblame un poquito de esa experiencia vivida en esa liga de santurce de los cangrejos de santurce allá háblame esa experiencia como fue que fue tu jugador más valioso cuéntame un poco sobre eso pues mira la liga aquí es tremenda liga obviamente no hace falta un poco más de respaldo del fanático y de las personas aquí en el país pero realmente es una liga que no tiene nada que envidiarle a ninguna liga del caribe muchísimo talento de grandes ligas muchísimo talento de ligas de alto nivel lo de los mvp lo de los logros de verdad que nunca he trabajado para lograr eso el logro es ganar ser un buen compañero mi logro para mí mi equipo es ser el mejor compañero posible y que el señor se encargue de los premios y todas esas cosas la verdad que no trabajo para ganarme ningún premio individual sino trabajo para ser el mejor compañero posible y ayudar al equipo a ganar lo más lo que más se pueda darle lo mejor de mí para el equipo ganar esa es mi preocupación en cuanto a todo el equipo ok Fernando ¿cómo te sientes mejor? ¿como relevista o como un lanzador abridor? ¿como es tu rol actualmente? bueno yo me siento muy bien de las dos partes puedo ser un pitcher, puedo ser un lanzador híbrido como decimos puedo iniciar como puedo relevar, como puedo relevar largo, como puedo cerrar juegos pero realmente mi fuerte es el relevo corto, relevo corto, séptimo, octavo, noveno, niño esos son meses para mí es mi fuerte, me gusta mucho la adrenalina y me gusta estar en juego todos los días el abridor tiene cuatro días de descanso, sabe que no va a pichar, no va a hacer nada pero realmente el estar en el juego todos los días, el prepararme todos los días porque sé que voy a pichar en la noche eso es lo que me apasiona, realmente soy una persona que me gusta estar en el juego me encanta la adrenalina, me encanta lo que le llaman la presión la presión está, pero yo siempre digo que la presión está en el momento, no está dentro de mí o sea, el momento es el momento, pero la presión que, lo que yo siento por dentro no es presión, es adrenalina y ahí es que uno quiere estar como atleta de alto rendimiento Ok, ¿quién fue esa persona clave, Fernando? ¿Quién te motivó a jugar béisbol? Pues mira, de verdad que de chamacos, en las calles, yo tenía a mis vecinos que todos jugaban béisbol familiares míos, cercanos, realmente y muchas personas de pequeño me motivaron a jugar este deporte me venían en la calle tirando una bola, lo que sea, se parábamos, me preguntaban pero realmente fueron unos vecinos que Bartolo, en ese momento Angel Molina, se llama Angel Molina, se llama Bartolo Landy, Orlando Monte, son personas que fueron las personas que me inspiraron a jugar béisbol desde pequeño y en cierto momento los imitaba a ellos, y pues gracias a Dios, salió Fernando Cruz de ahí, de esa pared de aquí del barrio Ok, perfecto, Fernando, hablemos de la Lido La temporada pasada, viniste a reforzar a los Tigres del Liceo, un equipo con más gloria y tradición y con más serie del Caribe y más corona de la Lido, de la pelota tonicuelta Llegaste a reforzarlo en las finales a los Tigres del Liceo, donde estuviste 8 punch y 3 base por bola Esa experiencia, ¿cómo recibiste esa llamada de que iba a ser contratado con los Tigres del Liceo? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, ese proceso fue algo bien rápido, tengo que decírtelo Terminó la serie final aquí en Puerto Rico un martes, me imagino que yo creo que era martes o lunes, algo así Martes salimos, pues, a la celebración, 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Nos fuimos a comer, qué sé yo, en familia o whatever Y al otro día estoy en una clínica con un niño mayor mío y recibo una llamada de David Rosario En ese momento era el pitching coach de los Tigres del Liceo Que querían que yo fuera para allá a reforzar en la final Me puso a ir uno en Novoa, nos pusimos de acuerdo, llegamos a la cuerda Y al otro día estaba en Santo Domingo De verdad que, ¿cómo le digo? Fue un sueño de pequeño yo jugar con el Liceo Siempre que hay liga, o sea, que estamos acá en la liga Y el Liceo está allá, en Dominicana Siempre estoy pendiente a los resultados del Liceo Siempre estoy pendiente a si pasaron, si no pasaron Como todos sabemos, mi mamá es dominicana Toda mi familia, toda mi familia De parte de madres dominicanas Todos somos liceístas, exacto Mi hermana, Leonca Pérez Que es escogidista Y un tío que, para descansar, tío Chevo, era escogidista Pero de lo contrario, todos somos sangre azul desde pequeñito Somos liceístas Yo nací aquí en Puerto Rico Pero sí me inculcaron que siempre el Liceo, el Liceo, el Liceo, el Liceo Y fue un sueño hecho de realidad Fue una de mis metas cumplidas Luchar en una final, estadio lleno Wow, ¿qué te puedo decir? Son momentos indescriptibles Que uno quedaría, ¿verdad? Hace mucho tiempo Anhelaba tener Y gracias al Señor, pues, se nos dio esa oportunidad Y logramos ejecutar En momentos grandes, en esa final Y estamos de vuelta este año Revesando azul Ok, ok No estuviste lanzando Un juego decisivo Pero creo que estuviste ya Aquí en República Dominicana Ese fue un juego decisivo Entre Águila y los Tigres del Liceo Que iban a pasar a la final Creo que viste ese juego Que era un juego decisivo Entre las Águilas y el Liceo ¿Cómo tu relación a ese juego? Un juego que se fue a Extraini Eran las 3 de la mañana Casi las 4 Y el juego se sorprendió por la lluvia Y se estuvo que jugar el otro día Para ver quién iba a avanzar a la final Con los Toros ¿Qué me pude decir sobre ese juego? Pues mira, como te digo Ese juego Ese juego para mí fue algo increíble Porque estábamos jugando aquí en Puerto Rico El primer día de ese juego Terminamos de jugar Como tú dijiste Se acabó a las 3 de la mañana Y yo dije No puedo más nada Estaba chequeándolo A ver qué pasaba Pero no puedo más nada Me quedé dormido El otro día me levanto Que se quedó el bate Muchísimos comentarios Volvimos al otro día A jugar aquí en Santurce Y como en el tercer inning Voy al teléfono Voy un momento al teléfono Y chequeo Y el Liceo ganó Empecé a celebrarlo Porque la verdad Siempre Todo el mundo sabe En el Clubhouse En Santurce Que después El Liceo Era Era mi equipo Y muchísimos muchachos Ahí también Iban al Liceo Y gracias al Señor La verdad Que tuvo la experiencia Eso fue algo Que el Señor Lo hizo Porque Dios sabe Cuánto yo quería Esa oportunidad De jugar con el Liceo Ok ¿Cómo define La gerencia De los Tigres Del Liceo Y al Clubhouse De los jugadores ¿Cómo me lo puedo definir? Wow Te puedo decir Que es el Clubhouse Que mayor impacto Ha tenido en mi carrera De victoria Se ora Se ora Antes del juego Se adora Antes del juego Eso fue lo que Realmente más Me impactó Nunca había visto Personas Tan Dedicadas al Señor Antes de un juego Creía que eso No existía Pero sí Me dieron la esperanza De que sí Todavía se puede Predicar Y adorar al Señor Antes de jugar Para mí Es mi pasión Adorar al Padre Celestial Es mi pasión Y realmente Como te puedo decir Es el Clubhouse Que más me ha impactado A mí En toda mi carrera Eso sí te lo puedo decir La gerencia del ISEE Es APLOS Son personas Totalmente profesionales Que están capacitadas Para ese reto Y sin duda alguna Van a formar un equipo Para quedarse con Lidon Ok, ok Hablemos En este año Ahora Los dos primeros refuerzos De los Tigres del ISEE Fuiste tú Fue Fernando Cruz Y Luis Cruz ¿Cómo es tu conexión Con Luis Cruz? Que es de Puerto Rico También ¿Cómo te lleva ¿Ha tenido comunicación Con él? ¿Cómo te sentiste Cuando recibiste Esa llamada De que iba a pertenerse Este año Con los Tigres del ISEE Mira Leroy Luis Leroy Luis Cruz Tremendo muchacho Un lanzador zurdo Con tremenda inteligencia En la loma Y mucha capacidad De ejecutar El lanzamiento En momentos cruciales Un zurdo probado Como decimos En el Caribe Y realmente Pues No he hablado Con él hace mucho tiempo Pero Me alegré muchísimo ¿Verdad? Vamos a estar otra vez De vuelta con el ISEE Vamos a estar juntos otra vez Tremendo muchacho Una persona ¿Verdad? Que Que ha dado todo Por nosotros En las redes del Caribe En Puerto Rico Y por su equipo Los Priorye de Caguas Una persona bien apasionada Por el Béisbol Al igual que yo Y nada De verdad Que muy contento Por Luis Y que vamos a estar juntos otra vez Con el equipo azul Ok En lo que estuviste lanzando Aquí En las finales A los líderes ¿Cuál fue el Bateador más difícil Que tú enfrentaste? Bateador difícil En situación difícil Junior Lake Junior Lake En esa final Junior Lake Estaba laqueado Como decimos Como dicen en Dominicana En esa final Tengo que decirte Que él fue La persona Que me dio más trabajo Sacarle a hoy Y Picharle En momentos clave No podía Uno Equivocarse Y dejar algo por ahí Porque realmente Le estaba prendido en fuego Como decimos Este Pero si Si es Junior Tremendo Tremendo atleta Tremendo Bateador Y en la que Mi respeto para Junior Siempre Ok Perfecto Ya tenemos fecha Para la pelota Tornin Bernal Arranca el 15 de noviembre Si Dios quiere La pandemia No deja jugar béisbol Con tu esperanza Así será Fernando Los Tiger League Arrancan su entrenamiento El 19 de octubre ¿Tú estarías disponible Desde el primer día De los entrenamientos Con los Tigres? No voy a llegar Los primeros días De entrenamiento Pero si estaré llegando Y incorporándome al equipo Luego Y si estaré Pero si estaré El primer día En la temporada Obviamente Ya a principio de noviembre Estaré ya llegando Al país Para Cumplir con los protocolos Y integrarme al equipo Perfecto Perfecto Un misaje A esa fanaticada De los Tigres Que te apoyaron A la final Y te estarán apoyando Este año Si Dios Un caluroso abrazo Y un caluroso saludo A esa fanaticada azul Cuenten con todo De mi parte Para llevarlos A ese campeonato Y ayudar al equipo Desde lo más profundo De mi corazón Dar lo mejor De mí Y de verdad Que cuenten Con esa pasión Cuenten con esa entrega De todo Close House Para llevar esa corona Otra vez Al equipo azul Nada Muchísimas gracias Por el apoyo Que me han mostrado A mí Y a mi familia Durante estos días Y este último año Me han seguido Muchísimas personas Del equipo azul Y de verdad Que muy agradecido Muy contento De pertenecer A tal organización Y obviamente A la mejor Fanaticada De lido Ok, ok Fernando ¿Cómo te sientes Cuando juegas Un juego de presión? Como bien me dijiste Ahorita Un juego presionado ¿Cómo? Porque a veces juegas Eso juego así De presión Pero sale victorioso Siempre domina En el terreno De juego Siempre tiene Una armonía Activa Diría yo Como siempre Con chispa Con armonía Motivando a los jugadores De tu equipo ¿Cómo te sientes En ese momento? Mira Esos son los momentos Que quiere toda la edad La verdad Que estar en esos momentos Es lo que quiere Cualquier lanzador Si tú no quieres Si tú no anhelas Esos momentos Pues realmente Tú no estás disfrutando Realmente Lo que es el bengol Este Casa llena Tres envases No hay aún Quiere que tú saques Necesitas ese cero Lo sacas Eso para eso Es que uno trabaja Realmente En esos momentos Es que uno necesita El mayor enfoque Ahí es que se ve El trabajo Que tú haces En todo el año Realmente Esos son Los innings Como uno dice Que sacan La sangre Que tú tienes Este De verdad Que soy la persona Te puedo decir Con toda la humildad Del mundo Yo no conozco Una persona Que ame más El béisbol Que yo De verdad Que me encanta Lo que yo hago Amo Amo el béisbol Amo Mis compañeros Cuando me entrego Un equipo Me entrego De corazón No es Part time Como decimos O sea Me entrego totalmente En espiritual Mi cuerpo Y mi alma Están totalmente En el equipo Y como te dije En el equipo No en mí No en mis números No en nada Yo he aprendido Que con el tiempo He aprendido No te puedo decir Que todo el tiempo Ha sido así Pero con el tiempo He aprendido Que si yo me preocupo Y mis compañeros El mismo El mismo juego El mismo juego Se encarga De que tus números Estén ahí Pero si te encargas De tus números No creo que Va a ser No va a ser beneficiado Tu equipo Y los números Al final No van a llegar Como en la tierra Como en la tierra Señor Jesús Tú te encargas De la vida Del Señor Él se encarga De la tuya Así veo el juego Eso sí ¿Cómo cataloga La Lidón En los pocos tiempos Que jugaste En la final Con los Tigres del Incén Pues mira La Lidón No puedo No puedo esconder No puedo Tengo que ser bien sincero No puedo tapar El sol con una mano La Lidón La Liga Dominicana Es la liga más fuerte Que hay en el Caribe He jugado Todas las ligas Como te digo Los peloteros El calibre De los del Bajol Dominicana De verdad Que es a otro nivel Muchísimas Grandes Ligas Muchísimas Triple A Considero que es una liga De triple A Grande Liga A ese nivel La puedo considerar Los fanáticos Que te puedo decir Increíble Y realmente No, no Lidón Es el otro nivel De la Liga Ok, ok Y para culminar La entrevista Ya Fernando Es un mensaje A esos jóvenes Que cada día Logran Por lograr Su sueño Y su vida Grande Liga Pues mira De verdad Que el mensaje Mayor que le puedo dar Es que origen del Señor Que origen de Dios Que el Bajol Nunca se convierte En su Dios Porque la vida Sigue y continúa Que sigamos trabajando Que sigamos trabajando Y que busquemos el propósito Del Señor En nuestras vidas Para que así Sea su voluntad Sea con nosotros Siempre su voluntad Que se cumpla Tu propósito Y todo lo otro Y todo lo otro Se va a añadir No te preocupes Tanto Por el béisbol El béisbol Si es importante El béisbol Como te digo Es mi pasión Pero no es mi Dios Que no se convierte En tu Dios El béisbol Que si existe Un Dios Que te ama Y que quiere Lo mejor para ti Cumple tu propósito Y todas las cosas Se van a añadir Amén Fernando Gracias Gracias Por dedicarme Este tiempo Te deseo éxito Con Dios Delante Para esta temporada Con tu equipo Los Tigueres Licey Muchas bendiciones Para tu familia Y gracias Bendiciones Campeón Gracias Arriba Licey Arriba